Se vino el frío y esto es fundamental justamente para combatirlo. Exactamente, lo usan mucho. Como vos bien explicabas, la bolsa de agua caliente es algo muy usado e importante en esta época del frío. ¿Cuánto está hoy más o menos una bolsa, que en este caso continúa dos litros? Estas más o menos que son las reforzadas, que es una marca muy buena, están entre 10.000 pesos, 12.000 pesos. Hay con funda, sin funda, porque hay que tener la precaución de que cuando se llena, hay que envolverla con una toalla o vienen unas que ya vienen con funda y ya está perfecto. Ahora, Eduardo, ¿es la única medida que viene o viene para menos cantidad de agua? Generalmente son de dos litros, pero vienen más chicas, vienen de un litro también. O sea, ¿agua caliente, hervida? ¿Cómo es el tema? Sí, sí, para que dure toda la noche es agua hirviendo. ¿Y cuál es la seguridad que tienen estas bolsas? Hay que tener siempre la precaución que si se usan bolsas, por ejemplo, de otros años que uno tiene en la casa, que la goma esté bien, que no esté reseca, que no esté rota, porque bueno, si se llega a romper la bolsa puede causar quemaduras importantes. O sea, de la cantidad de gente a nivel mundial, te digo, ahí, ¿cuáles son las precauciones que hay que tener? Eso, que hay que ver que esté en buen estado la goma, que no esté seca, que no esté podrida y nada. ¿Se puede destapar, por ejemplo, acá o no, digamos, durante el transcurso de la noche? No, no, es muy difícil, los tapones son... tienen mucha seguridad, así que no, eso es difícil. Ahora, digamos, ¿se cambia todas las noches el agua? No, no, generalmente dura toda la noche. Hay gente que lo usa al principio para calentar la cama y otros se lo ponen en los pies, pero dura toda la noche. Uno está acostumbrado a dormir con media o por ahí doble media o con cancan, ponele. Pero ¿esto se utiliza mucho o por lo menos acá en Jujuy lleva la gente? Sí lleva la gente, o sea, no es que se utilice muchísimo. Yo, por ejemplo, no uso, pero sí se usa la gente, sí se usa. O sea, está entre 10.000 y 12.000 pesos, me decía. Sí, señor, sí. Mirá vos, impresionante. Bueno, me decía que hay también de distintas medidas, distintas... Distintas medidas, unas vienen con funda, sin funda, unas son más chiquititas de un litro. Esta es la reforzada que estamos viendo, ¿no? Es muy buena esta, sí, es muy buena. O sea, ¿se pone en los pies, entre los pies? Entre los pies, en la punta de la cama, uno usa en la espalda también, para calentar la cama sobre todo. En cualquier sitio del cuerpo, digamos. Exactamente, exactamente.